Buenos días, disculpad la demora, gracias por asistir a este taller formativo que celebramos en formato virtual online a través de la plataforma Zoom, cuyo enlace les hemos facilitado previamente, bajo el título La transformación digital del departamento de exportación del Big Data a la inteligencia artificial, cómo abordarla con éxito, que lo realizamos hoy. Taller que se encuadra dentro del convenio que mantenemos con la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para el fomento de la producción de productos de calidad de las primeras agroalimentarias de la comunidad de la encena, como este que les presentamos. El objetivo del mismo es triple, ya que por una parte pretende introducir la transformación digital en el departamento de exportación, tan necesaria actualmente, facilitándoles las líneas básicas en lo que a la gestión de la información de mercado a través del Big Data se refiere. Mientras que por otra, proporcionarles las líneas maestras sobre la distribución y venta electrónica a través de los afamados marketplaces, así como desvelarles las ventajas que tiene la inteligencia artificial en la promoción y marketing internacional, como luego nos informarán nuestros ponentes. A agradecerles su asistencia virtual a los ponentes, Fernando Abril, director de Global Sportage Intelligence and Marketing Services, experto en marca y promoción internacional y director del Observatorio de Marcas Valencianas en el exterior, entre otros títulos, con quien ya tenemos una dilatada colaboración desde hace varios años. A la Consejería de Agricultura, por su apoyo incondicional, una vez más, a FEDACOBA y al sector agroalimentario de la comunidad valenciana, y como no, a Alicia García de Reyes, técnico en internacionalización de FEDACOBA por la coordinación y dinamización del taller. Nuevamente, contamos con un cartel de referencia, como pueden comprobar, pues es un tema que cada vez resulta más trascendental e importante para las empresas agroalimentarias de todo el mundo en general y la comunidad valenciana en particular, cuyo contenido, esperamos, les resulte interesante. Animarles a que aprovechen esta oportunidad para resolver sus dudas sobre estos temas tan novedosos y en algunos casos inquietantes, si me permiten, y como siempre suelo decir que lo importante son los ponentes y sus ponencias, como reza el refrán, lo bueno, si breve, dos veces bueno, le cedo la palabra a Alicia García de Reyes, responsable de internacionalización de FEDACOBA, quien le cederá el paso a Bernardo Abril, director de Globo de Sportis, para que dé comienzo este taller formativo que confiamos le resulte de interés. Alicia, cuando quieras. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestro interés en esta actividad. Gracias, Sergio. Eso es todo por mi parte. Como ha dicho Sergio, doy paso a Bernardo, que es un gran colaborador y amigo de la federación en todos estos años, un gran experto en marca internacional y en promoción internacional. Bernardo, cuando quieras. Muchas gracias, Alicia, por la presentación y a los asistentes por su presencia. Aunque muchos ya me conocéis, me presento. Mi nombre es Bernardo Abril. Me dedico a ayudar a las empresas a mejorar sus procesos comerciales y de marketing. Hoy me gustaría explicaros cómo afrontar un proceso de transformación digital desde la perspectiva del Departamento de Exportación, que aporte valor a nuestra empresa y cómo hacerlo para culminarlo con éxito. Bueno, muchas gracias, Alicia, por la presentación. Ha habido aquí un pequeño, bueno, buenos días. Esto era una pequeña broma. Lo que pasa es que al final creo que un poco por temas de conexión internet, la tecnología ha jugado contra la tecnología y bueno, no ha salido un poco como queríamos. Pero bueno, era una introducción un poco simpática a lo que va a ser este repaso que vamos a dar a cómo afrontar lo que es un proceso de transformación digital desde el punto de vista de un departamento de exportación de una empresa del sector agroalimentario. Esto que habéis visto antes es un vídeo que a través de tecnología de inteligencia artificial pues combina unas frases que yo le he escrito con una imagen que le he lanzado y bueno, ya pues bueno, aparece este vídeo. Bueno, esto ya lo veremos luego el tema de la inteligencia artificial y cómo podemos ir usándola un poquito, pero hoy un poco de lo que se trata es de hacer un recorrido en todos los aspectos más relevantes de lo que es la transformación digital de las empresas. Entonces vamos a ir paso a paso, yo voy a incidir y voy a hablar sobre todo en los puntos que más tocan lo que es el departamento de exportación, el departamento de marketing comercial de exportación. En primer lugar, vamos a fijar un poco lo que es un poquito el concepto. La transformación digital no es otra cosa más que la integración de la tecnología en las áreas de la empresa y en los procesos de la empresa. No es nada más que eso, ¿vale? Es ir engarzando lo que es la tecnología dentro de nuestra vida, de nuestro día a día, de lo que es la empresa. Es así de sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad la transformación digital al final supone un cambio tan profundo dentro de la empresa que de lo que estamos hablando es muchas veces de un cambio cultural en la empresa. Es decir, a través de la transformación digital lo que nos va a ocurrir es que vamos a empezar a hacer las cosas de manera diferente. Y eso supone un cambio cultural dentro de la empresa. Y los cambios culturales dentro de la empresa son bastante complejos para abordar. Es decir, el empezar a hacer las cosas de manera diferente supone un esfuerzo importante para los equipos dentro de las empresas. Con lo cual, no es algo que se pueda abordar de manera ligera. Tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Por eso, aquí os dejo algunas recomendaciones de cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar estos procesos. En primer lugar, como os comentaba, que es un cambio cultural dentro de la empresa. En segundo lugar, es que no lo podemos hacer a costa de las personas que componen el equipo de la empresa. No podemos dejar a la empresa. No podemos dejar a nadie atrás. Porque ya no solo por esas personas que dejamos atrás, sino porque esto o lo hacemos todos juntos o andamos todos a la misma velocidad o no nos va a salir. No nos va a salir. No podemos tener, por ejemplo, después lo veremos, compañeros en el departamento de exportación que unos usen el CRM y otros no. Que unos hagan una labor en redes sociales, por ejemplo, en LinkedIn y otros no las hagan. Es decir, no podemos ir de manera diferente. Después, esto afecta al propio modelo de negocio de la empresa. O al menos no podemos llevar a cabo lo que es la transformación sin tener claro y considerar cuál es el modelo de negocio de mi empresa. ¿Por qué? Porque la transformación digital debe ser adaptada a la empresa y a la situación en particular en las formas, en las herramientas y en los tiempos, ¿vale? Con lo cual, tenemos que todo, de alguna manera, tiene que estar ligado, ¿no? Esto, yo lo recalco, el tema de la situación particular de la empresa y después siempre digo que no se trata de correr, sino de culminar con éxito las etapas en un tiempo razonable. Después veremos algunos ejemplos, o yo os pondré algunos ejemplos prácticos de cómo, antes de, por ejemplo, abordar, cuando después veamos el tema de los marketplaces, las cosas que necesitamos hacer antes dentro de la empresa para poder estar dentro de un marketplace. No podemos decidir nosotros como responsables del departamento de exportación que vamos a iniciar la comercialización en un marketplace si antes no hemos visto qué es lo que necesitamos para estar en ese marketplace y qué cambios tiene que abordar la empresa, ¿vale? Después, tiene que ser útil. Debemos verle la utilidad a la transformación digital. No es algo que tengamos que hacer porque todo el mundo ahora habla de transformación digital. No se trata de eso. Si no le vemos la utilidad dentro de la empresa y entonces lo que yo pongo aquí, en nuestro día a día y para nuestro negocio, no lo vamos a hacer. No va a pasar esa transformación. Haremos algunas cosas. Tendremos algunas cosas en marcha, pero lo que es culminar un proceso de transformación digital, no lo haremos porque la gente del equipo, las personas que componemos la empresa, al no verle la utilidad, no van a querer hacer el esfuerzo de ese cambio cultural que yo os comentaba antes, ¿vale? O sea, les va a parecer un engorro y no van a querer tirar para adelante, ¿vale? Con lo cual, todo esto lo tenemos que abordar desde el punto de vista de que tiene que ser útil para todo el mundo. Hay que pedirle un esfuerzo a las personas, las empresas tenemos que hacer ese esfuerzo, pero si le vemos la utilidad, el esfuerzo estará después recompensado. Y después, y por último, pero también principal, debemos contar con una estrategia. Debemos contar con una estrategia y una hoja de ruta con OKRs, que son un tipo de objetivos que después veremos. Sin esa estrategia, sin esa hoja de ruta, es muy fácil que caigamos en errores, es muy fácil que le estemos pidiendo a nuestros equipos que hagan cosas, que hagan esfuerzos que después ellos no los van a ver útiles. Y en ese panorama, cuando se generan esas situaciones, lo más fácil es que el proyecto se pare, que es justamente lo que no debe pasar. Es decir, en lo que es la gestión de los tiempos con los que nosotros vamos a ir abordando esta transformación digital, es mucho más importante no cometer demasiados errores y que no se nos caiga el proyecto, que hacerlo de manera muy rápida. ¿Algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta? Lo que comentaba ahora mismo. Definir una visión y unos objetivos claros. ¿Cómo se va a beneficiar mi empresa y mis clientes? Esto no se trata de hacer por hacer. Esto no se trata de, de repente, estar en LinkedIn y que empiecen a llegarnos publicaciones de unos, de otros, hablando de mil cosas y, bueno, como parece que todo el mundo lo hace, pues nosotros también. No, no se trata de esto. Lo que tenemos que tener claro es qué cosas nos pueden beneficiar a nosotros y, por supuesto, a nuestros clientes, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que evaluar la situación actual en la que estamos en estos momentos y identificar las áreas de mejora. Tercero, involucrar a todo el mundo. En realidad, la transformación digital es un esfuerzo colectivo que requiere la colaboración y la participación activa de todos. Ya sabemos, porque esto pasa siempre, que habrá gente que estará, como yo digo, o después lo pongo por ahí, más o menos enchufada a lo que es el proyecto. O sea, habrá gente que estará más colaborativa y habrá gente que menos, habrá gente que creerá más en esto y habrán personas que serán más escépticas, ¿de acuerdo? Pero tenemos que buscar un mínimo de involucración de todo el mundo. Porque, aunque nosotros nos, como responsables, pongamos por caso que somos los responsables del departamento de exportación de la empresa, aunque nosotros cojamos la bandera de esta transformación digital en los procesos comerciales y marketing de la empresa, como el equipo no nos siga, lo vamos a tener muy complicado. Con lo cual, muchas veces, al principio de lo que se trata es de vender, entre comillas, la idea dentro de lo que es la empresa. Tenemos que priorizar iniciativas y establecer un plan. ¿Esto qué significa? No podemos abordarlo todo a la vez. Con lo cual, tenemos que trazar un plan de ir poco a poco estableciéndonos unos objetivos. Yo aquí anoto el tema de los Quick Wins. ¿Qué son los Quick Wins? Los Quick Wins son metas que podemos alcanzar a corto plazo, pero que suponen una mejora rápida y clara, sobre todo clara. ¿Por qué? Porque esta va a ser la manera de, cuando hablábamos antes de involucrar al equipo, cuando el equipo va viendo que vamos haciendo mejoras y esas mejoras, aunque sean no demasiado importantes, pero son rápidas y le empiezan a ver la utilidad, que es lo que antes os comentaba, los vamos a ir involucrando y ellos mismos van a ir creyendo más en el proyecto. ¿Vale? Esto es un camino bastante largo. Con lo cual, tenemos que ir siempre manteniendo a la gente con un nivel de motivación bastante alto o lo más alto posible. ¿Vale? Otro punto. Tenemos que desarrollar habilidades y capacidades. En muchísimas ocasiones vamos a tener que ofrecer formación al equipo o nos vamos a tener que formar nosotros mismos. ¿Vale? Con lo cual, esto también lo tenemos que tener claro. Podemos contar con colaboradores, con socios y proveedores tecnológicos que, como yo pongo aquí, van a actuar muchas veces de palanca. Son los que nos van a ayudar al decir, oye, nosotros queremos hacer esto en la empresa, o tenemos esta dificultad, o queremos solucionar esto a través de la tecnología. Estos proveedores tecnológicos son los que se van a ocupar de darnos solución a esas necesidades que nosotros tenemos. Con lo cual, actúan de palanca para poder realizar la transformación de lo que es el departamento. Otro punto. Comunicar y gestionar el cambio. Esto enlaza mucho con lo que decíamos antes. Tenemos que explicarle bien a la gente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Esto después lo veremos un poquito más detallado. Pero aquí tiene que haber un ejercicio importante de comunicación interna. Y por último, tenemos que medir los progresos que vamos haciendo e ir ajustando las estrategias a esos progresos. Hay veces que veremos que avanzamos más lento de lo que nosotros en un principio habíamos previsto por la circunstancia X que sea. Pues oye, si tenemos que adaptar o readaptar los tiempos a lo que estamos viendo ahora mismo, pues se readaptan y ya está. Tenemos que ir ajustando un poco los progresos y las estrategias. Antes de comenzar, algo que es muy importante que tengamos claro. Y es que en la cúspide de todo este proyecto lo que tenemos siempre va a ser la estrategia. Es decir, sin estrategia, de manera difícil vamos a poder generar o aplicar procesos y sin tener claro y bien definido lo que son los procesos, vamos a tener extremadamente complicado seleccionar y poner en marcha las herramientas más adecuadas que nosotros necesitamos. ¿Vale? Esto ocurre muchas veces al contrario. Es decir, nos vamos directamente a las herramientas que es por donde yo he empezado. Yo cogí, me instalé un programa que usa inteligencia artificial para hacer vídeos de manera automática. Eso es una herramienta. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos perdemos en las herramientas. Pero esas herramientas después nos resulta complicado engarzarlos en los procesos. Y muchas veces esos procesos, si no vienen generados por una estrategia, al final acaban muriendo en un callejón sin salida. Con lo cual, todo tiene que emanar de una estrategia que, en vuestro caso, en lo que nos ocupa hoy, es una estrategia comercial y de marketing. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de lo que es la presentación. ¿Vale? Cualidades que debemos encontrar dentro del equipo. Es decir, de estos ocho puntos, obviamente, no vamos a encontrar a nadie, a una persona, que tenga estos ocho puntos. Bueno, sí que habrán, ¿no? Pero es más complicado. Yo aquí, en estas cualidades que debemos encontrar, pongo en el equipo y no en una persona, porque lo importante es que, con el equipo que vamos a abordar la transformación digital, hayan personas que reúnan alguna de estas características o cualidades. en primer lugar, lo que es el profundo conocimiento del modelo de negocio de la empresa. Es decir, esto es fundamental. Nosotros no podemos estar incorporando herramientas digitales que no casen con el modelo de negocio de la empresa. porque es que esto va a ser como el agua y el aceite. No se van a juntar nunca. Entonces, fracasaríamos, ¿vale? Tiene que haber también un profundo conocimiento de la empresa y de la cultura de la empresa. No podemos intentar cambios que sean un choque frontal en como hasta ahora hemos estado haciendo las cosas. Debemos evitar siempre el choque frontal. Si intentamos el choque frontal, perderemos siempre. Es decir, si nosotros hacemos las cosas siempre a la derecha, llegar un día y decirle a la gente, a nuestros equipos, que lo tiene que hacer a la izquierda, vamos a fracasar. Tenemos que ir poco a poco llevando a una cultura existente en estos momentos y poco a poco ir llevándola a una nueva cultura. Pero eso se tiene que hacer poco a poco y para eso tenemos que tener un conocimiento importante de lo que es la empresa y de la cultura de la empresa. En tercer lugar, tenemos que tener visión estratégica, que era lo que yo os comentaba antes, ¿vale? Hay que poder sacar una estrategia, poner una estrategia en marcha, con lo cual necesitamos de esa visión. Hay que tener una capacidad de liderazgo. Van a haber momentos que vamos a flaquear, que van a surgir mil problemas, que vamos a ver... Yo después os voy a poner un caso de éxito o muy interesante, que al parecer ha terminado como fracaso, ¿vale? Pero bueno, os lo quiero poner. Claro que van a haber fracasos, claro que van a haber cosas que no van a salir, por mucho esfuerzo que hagamos. Bueno, por eso tenemos que tener una capacidad de liderazgo, porque la gente, a pesar de los inconvenientes, tiene que seguir queriendo lo que es el proyecto y la transformación, ¿vale? Con lo cual necesitamos esa capacidad de liderazgo. Habilidades de la gestión del cambio. Tenemos que tener un pensamiento analítico, porque mucho de lo que nosotros vamos a ver ahora requiere de ese pensamiento analítico, de poder analizar la situación actual de la empresa, de poder analizar el modelo de negocio, de poder analizar el mercado, de poder analizar toda esa información de nuestros clientes que podemos recabar a través de medios digitales para poder sacar unas conclusiones, con lo cual tenemos que tener personas que tengan una buena capacidad de pensamiento analítico, por supuesto, la innovación, la tecnología. Una de las ventajas de la tecnología es que nos permite innovar mucho, ¿vale? Con lo cual tenemos que también tener ese espíritu innovador y tenemos que tener conocimientos tecnológicos. Cada vez menos. Es decir, no hace falta ser un megaingeniero de la NASA para todo lo que vamos a ver ahora. Pero claro, tenemos que tener ciertos conocimientos tecnológicos. Lo que pasa es que la tecnología cada vez nos pone las cosas más fáciles también para entender. ¿Vale? Pero bueno, algún conocimiento debemos tener. Vale. Lo que os comentaba antes. Tenemos que tener una hoja de ruta. ¿Vale? Esa hoja de ruta la podemos dividir en estos pasos. En primer lugar, tenemos que arrancar con una auditoría de la situación actual. A partir de ahí, tenemos que definir unos objetivos. Con esos objetivos, diseñar la estrategia. Y yo pongo aquí la comunicación, por lo que la venta interna del proyecto dentro de lo que es la empresa es fundamental. ¿Vale? Después, a partir de ahí, tenemos que tener el plan de acción y la asignación de tareas y, por último, tenemos que ir midiendo los resultados, ir viendo un poco cómo está resultando este proceso de transformación. Bueno, arrancamos por lo que es la auditoría de la situación actual. Yo, al final, yo esto lo he representado con un DAF, yo creo que es una herramienta que tenemos todos, que entendemos todos y que, en más de una ocasión, la hemos utilizado. Hemos hecho DAFs más simples, más complejos, ¿vale? Pero, bueno, creo que es una herramienta que para hacer un análisis o una auditoría de la situación actual nos va a venir muy bien. ¿no? Podemos ver qué debilidades, podemos ver en qué puntos flojeamos más en lo que es la transformación digital. Normalmente, todas las empresas tienen, contamos ya con un ERP de gestión de lo que es la empresa, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues, otras cosas que podemos ver. ¿Tenemos un CRM? ¿No tenemos un CRM? ¿Tenemos un CRM que es lo que le pasa a muchas empresas, pero estamos únicamente usando el CRM un 20% de su capacidad porque solo lo utilizamos para meter como una base de datos? ¿Tenemos, por ejemplo, una base de datos en MailChimp que no usamos porque no estamos haciendo campañas de mail o porque no la tenemos bien segmentada? Hay muchas cosas que ya tenemos, ¿vale? Pero que no le estamos sacando todo el partido, ¿no? Bueno, esas serían un poco las debilidades. Por otro lado, podemos también tener fortalezas. Tenemos que ver qué cosas ya tenemos avanzadas. En el lado de lo que es lo que se refiere a los factores más externos, que son tanto las amenazas como las oportunidades, pues tenemos que ir viendo, ¿vale? Tenemos que ir viendo qué amenazas podemos ir detectando y qué oportunidades. por ejemplo, en la exportación hay muchas veces que cuando hablemos de los marketplaces en ocasiones el marketplace muchas veces es una oportunidad y es una oportunidad de testar productos, es una oportunidad de llegar a muchos países con una sola plataforma, es una oportunidad de entrar en contacto con muchísimas personas que sería complicado hacerlo de otra manera a no ser que vayamos a ferias presenciales, es decir, todo esto son las oportunidades que podemos ir estableciendo. Bien, una vez tenemos lo que es la auditoría tenemos que definir los objetivos y aquí es donde yo como he dicho antes creo que es cuando tenemos que ser más realistas y escuchar menos lo que oímos que hacen los demás. Aquí tenemos que acoplar los objetivos a la realidad propia de nuestra empresa, no lo que nos gustaría que tuviéramos sino a lo que realmente tenemos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si nos movemos más en el terreno de lo que nos gustaría pero que no es real, al final nos vamos a marcar unos objetivos que como no serán tampoco realistas acabarán en vía muerta. ¿Vale? Y esto no es exactamente lo que queremos. Es más, yo cuando cuando se trabaja con las empresas muchas veces se desarrollan estrategias en dos tiempos y en un primer tiempo lo que se hace es preparar la organización para lo que queremos y en segundo término se ejecuta el plan. Es decir, primero, como pongo aquí, preparamos la organización y luego ejecutamos la transformación. Ejemplos. Por ejemplo, y ahora estoy pensando en marketplaces. En mi empresa no tenemos todavía solucionado el control de stocks de los productos que tenemos en el macete. Pues fijaros, si no tenemos este tema controlado nos va a costar mucho hacer una gestión buena en un marketplace. de manera que si yo quiero abordar una estrategia en serio de estar vendiendo en un marketplace o estar en una plataforma como luego veremos de e-procurement, es decir, de compra digital, si no tengo solucionado el tema de tener digitalizado todo lo que es el control de stocks, voy a tener muchos problemas. Entonces, antes de nada, lo que tengo que tener solucionado es eso. ¿Vale? Entonces, sería un plan, una estrategia en dos tiempos. Primero, tengo digitalizado la empresa o el almacén para poder saber en tiempo real cómo estoy de stock de los productos y ya, en segundo lugar, abordo el tema de lo que es entrar a vender en e-procurement o en marketplaces o en algunos marketplaces que requieren de tener una información casi casi al minuto de nuestros stocks. Ahora me voy a la gestión de los objetivos. En gestión de los objetivos, en transformación digital, se habla mucho de los OKRs, que es un sistema para establecer objetivos que ya tiene su tiempo. Esto no es de ayer. Casi todo lo que vamos a hablar ya tiene bastante tiempo. Pero bueno, sigue estando en vigor y válido. ¿Qué son los OKRs? los OKRs es la verbiatura de Objectives and Case Results. ¿Qué es esto? Esto es una metodología para medir y alcanzar los objetivos, ¿vale? Pero que se compone de dos partes. Se compone del objetivo que queremos conseguir y de los resultados clave. De manera que yo estoy indicando el objetivo y el resultado clave. ¿En qué se diferencian de los KPIs? Por ejemplo, se diferencian de los KPIs de lo que el KPI es únicamente una métrica. Me da una información exclusivamente, ¿vale? Solo un dato por el que sabemos si hemos alcanzado un objetivo o no. ¿Vale? Entonces, un KPI es, pongamos por caso, acabar el año con dos mil seguidores en el perfil de la página de Linkedin, ¿vale? La página de empresa de Linkedin. Eso es un KPI. ¿Vale? Puro y duro. ¿Lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido? Los OKR son otra cosa, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo podemos establecer los OKR, ¿no? Los OKR, primero, establecer las reglas para definirlos. Tiene que haber un marco temporal, si serán anuales, si serán mensuales, bimensuales, lo que sea. Tiene que haber un proceso de revisión para comprobar el progreso del mismo y además tenemos que definir quiénes están dentro de la organización, qué personas dentro de nuestra empresa crearán estos OKR, ¿no? Vale. Crear los objetivos, ¿no? Por ejemplo, pues un ejemplo puede ser hacer accesible desde cualquier lugar, hora y día, la información comercial, ¿vale? Yo lo que quiero es que me da igual estar aquí, que en una feria en Nueva York, que en Asia o donde sea, que mis equipos comerciales puedan acceder en cualquier momento a esa información comercial que requiere, ¿vale? ¿Cuál sería el resultado clave? Digitalizar la base de datos de la empresa. Este es el resultado clave, ¿vale? Como veis, siempre hay una correlación. En cuarto punto estaría el definir los resultados clave para personas y equipos, en el quinto sería el seguimiento y en el sexto la evaluación y la mejora de los procesos. Vale, yo he dividido todo el tema de lo que es la transformación desde tres puntos básicos. El almacenamiento, acceso y compartir la información que era lo que estábamos viendo antes, lo que son los medios de promoción digital y todo lo relacionado con lo que es la venta online. Vale, pero primero voy a hacer muy rápidamente algunas recomendaciones de ciberseguridad. Como después compartiremos lo que es la presentación, pues esto yo voy a pasar muy por encima para pasar a otras cosas. Sí que lo quería poner porque mucha atención al tema de ciberseguridad. Yo no sé si vosotros lo habéis notado, yo lo he notado los últimos meses hasta parte la cantidad de gente que les han hackeado por ejemplo las páginas web es altísima por no decir todos los intentos que nos llegan a través de correos electrónicos de malware, de piscin y demás. ¿Vale? Entonces, esto que antes como no éramos ni el pentágono ni éramos nadie de estos pues nos daba un poquito más igual cuidado porque ya empieza a ser el tema de la ciberseguridad o la ciberdelincuencia empieza a ser ya algo importante. Con lo cual aquí tenéis diez recomendaciones que es importante seguir. Vale. En cuanto a lo que es el almacenamiento y el acceso a la información tenemos el concepto de cloud computing. ¿Vale? Con el cloud computing lo que a nosotros nos permite es trabajar pasar de lo que es el concepto de trabajar en nuestro ordenador propio o en lo que es el servidor físico de la empresa a trabajar con servidores que están alojados en la nube que tienen bastantes más facilidades muchas veces además son más económicos y pues que nos permiten pues trabajar de manera diferente. Es importante no confundir solo con almacenar. no se trata de almacenar sino de lo que se trata es de trabajar en entornos que están en la nube es decir cuando yo entro abro el ordenador y empiezo a trabajar abro un Word abro una Excel abro un CRM lo que sea estoy trabajando en un entorno que está en la nube no estoy trabajando en el entorno de mi terminal. ¿Vale? Esto lo que nos permite es trabajar en línea con nuestros compañeros y con nuestros clientes o proveedores da igual donde estén establecidos. ¿Vale? Entonces son entornos de trabajo en la nube para trabajar generar y compartir documentos es una intranet deslocalizada sin depender de servicios físicos con acceso a empresa y posibilidades de externos los clientes deben ser entornos seguros ¿Vale? En cuanto a lo que hablamos antes de la ciberseguridad tanto para empresas como clientes y por último tienen que cumplir con la normativa europea de la LGPD ¿Vale? De la protección de datos y demás. Atención a esto porque hay mucho software de entorno de cloud que no está cumpliendo con la legislación europea y nos alguien aquí en Europa nos pueden buscar las cosquillas en este sentido ¿Vale? con lo cual tenemos que ir con cuidado por ejemplo Microsoft tiene mucho cuidado con esto cuando se trabaja en cloud computing con Microsoft Microsoft sí que cumple con la normativa europea en cuanto a lo que es protección de datos pero cuando nos vamos a otro tipo de plataformas sobre todo las todas las que vienen de Estados Unidos esto deja mucho que desea ¿Vale? Por ejemplo Dropbox yo tampoco quiero mencionar a gente pero es que atención porque hay gente que no cumple hay plataformas hay softwares que no están cumpliendo con esta legislación ¿Qué es lo que ocurre? Que hay veces que trabajamos con organizaciones o con empresas que nos requieren de este cumplimiento de normativas con lo cual tenemos que andar con cuidado qué plataformas estamos usando ¿Vale? Yo ahora voy a poner un caso de blockchain ¿Vale? El blockchain que hemos oído mucho hablar de blockchain y cómo el blockchain se puede integrar en lo que es la cadena de suministro internacional Os voy a poner un vídeo espero que en esta ocasión pues funcione mejor sobre TradeLens TradeLens es una iniciativa de la naviera MERS que pone en marcha ya hace unos años en el cual integra todos los pasos que sigue la mercancía y la documentación a nivel internacional es decir cuando estamos haciendo todo el tema de logística internacional ¿Vale? ¿Qué le ha pasado a TradeLens? TradeLens hace muy poco tiempo MERS lo paró no han dicho demasiado porque se paró TradeLens ¿Vale? Pero bueno algún problemilla han debido tener ¿Cuál es el problema del blockchain ahora mismo? El problema del blockchain es el mismo que tiene el metaverso y es que el blockchain de TradeLens de MERS no se habla si ahora si ahora se genera un blockchain de MSC o de otra naviera o de Hanjin de cualquier naviera lo que sea no se hablan entre ellos que es ocurre lo mismo que con el metaverso ¿Vale? Y claro esto es lo que yo creo que está frenando mucho todo lo que es el desarrollo de este tipo de tecnología pero esto va a llegar ¿Eh? Yo voy a poneros el vídeo yo creo que es importante para que lo veamos para que no conozca esta iniciativa porque esto es el futuro pero más próximo ¿Vale? Cuando se puedan ir solucionando pues los problemillas que hemos comentado entonces os dejo el vídeo a ver si hay suerte Every día around the world Millions of shipping containers are in motion An incredible achievement of logistics Coordination and communication But legacy data systems and manual document handling cause friction that costs both time and money for businesses and people throughout the supply chain TradeLives is a digital shipping platform powered by blockchain that enables unprecedented transparency collaboration and efficiency in global supply chains TradeLens provides control and management of shipping data and supplies innovative apps to every stakeholder in the supply chain Shippers Freight forwarders Intermodal operators Ocean carriers Ports Terminals Authorities Financial service providers and more To illustrate some of the ways TradeLens enables collaboration and reduces friction let's follow a shipment of laptop computers from inland China to their final destination along the west coast of the United States Using the document sharing capabilities of TradeLens the shipper can submit shipping instructions to the carrier who accesses the information to draft a bill of lading for the shipper's review Once a final bill of lading is verified by the shipper and carrier TradeLens makes it accessible to the customs broker the authorities in the port of entry and the cargo owner at the destination All along the supply chain access to shipping data and information is managed by TradeLens' sophisticated permissioning model that controls who can add view and update information at each stage of a shipment and provides a blockchain encrypted audit trail of all critical actions The benefits of TradeLens really deliver when the planned turns into the unplanned due to a sudden shift in inventory demand the shipper requests the cargo be diverted to its distribution center in eastern US near Savannah, Georgia Following the request the shipment is rebooked on another vessel requiring a change to the manifest and a reissued bill of lading Using TradeLens the carrier can create and publish the amended bill of lading to the platform for all permission parties to see At the customs broker the new information is updated into the shipments import declaration for timely submission to US customs With TradeLens any permissioned party can find the shipment through a range of search parameters such as equipment number bill of lading number booking number and more Viewing the transport plan they can see the key milestones on the shipments timeline TradeLens supports more than 120 planned estimated and actual events all tracked instantaneously giving detailed insights up and down the supply chain In the case of this shipment supply chain partners downstream are notified of the vessel change and are able to coordinate and manage the impact of the destination and timeline changes Global Trade is an incredibly complex system but with TradeLens and blockchain technology we now have a trusted solution to support industry-wide innovation TradeLens Trade made easy Bueno, yo creo que se ha visto se ha visto bien esto es un poco un ejemplo de antes de pasar lo que son ya medios de promoción digital y demás esto no es ciencia ficción lo que hemos visto o sea, esto está funcionando porque se ha parado yo entiendo pues tendrán que revisarlo tendrán que ver pero esto ha estado funcionando durante bastante tiempo con lo cual yo creo que más pronto que tarde todos vosotros que sois empresas exportadoras vais a empezar a trabajar con este tipo de tecnología blockchain porque imaginaros lo que viene a decir este 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 vídeo es que a través de tecnología encriptada blockchain con lo cual es muy segura vamos a estar conectados de manera inmediata con el transportista internacional con la naviera con el cliente con el banco con la aduana lo vamos a hacer todo en medio digital imaginaros la cantidad de tiempo que nos vamos a ahorrar la cantidad de servicio que vamos a poder dar a nuestros clientes porque ellos van a poder localizar dónde está su pedido en cada momento si ya ha salido del puerto de Valencia si está desduanado o no efectuar los pagos vosotros saber si el banco ya el banco emisor ha lanzado lo que es el pago imaginar como por ejemplo una operativa de una carta de crédito que es tan farragoso que es el BL que es toda la documentación que nos pidan todo esto se puede hacer desde un ordenador sentaditos en lo que es la oficina y esto es algo que ya estaba pasando con lo cual yo creo que era bueno que lo vierais porque es algo que yo creo que va a empezar a pasar dentro de muy poco bueno ahora nos vamos a centrar en lo que son un poco los medios de promoción digital vale yo no voy a dar aquí un curso de marketing digital porque no es de lo que va el tema ni voy a daros un curso de CRM porque tampoco hoy el taller va de CRM pero sí que lo he querido enfocar en estas dos en estas dos patas para hacer un pequeño repaso de lo que nos pueden dar estas dos herramientas que muchos ya tenéis implementadas yo en mi experiencia el tema del CRM creo que se usa un porcentaje muy pequeño muy pequeño de de realidad todo lo que nos puede dar las posibilidades que nos pueden dar un CRM pero bueno lo vamos a ir un poquito repasando voy a empezar antes que todo por hacer algo que yo creo que es importante porque es una de las cosas que más errores causa en este apartado que es primero analizar muy bien el modelo de negocio de la empresa la situación actual y al menos a medio plazo el modelo en cuanto a cambios en condiciones de mercado competidores marco legislativo tendencias de consumo tendencias de distribución aparición de nuevos de nuevos de nuevos actores como cuando por ejemplo pues apareció Amazon que empezaba a vender alimentación en su en su marketplace ¿no? analizar pormenorizadamente nuestro ciclo comercial es decir ¿cómo vendemos nosotros? esto es muy importante ¿cómo estamos comercializando? ¿cómo contactamos con nuestros clientes? ¿cómo contactamos con nuestros posibles clientes? esto lo tenemos que trocear al máximo si nosotros esto cogemos y lo troceamos al máximo vamos a ser capaces de buscar respuestas en el medio digital vamos a ver vamos a detectar ineficiencias vamos a detectar dificultades que tenemos ahora mismo y vamos a ver eso ¿cómo lo podemos solucionar con medios digitales? yo después os he preparado un pequeño ejemplo práctico que yo creo que nos pasa a muchos ¿no? cuando vamos a una feria internacional y demás y bueno lo he intentado trocear un poquito que es un ejemplo de cómo trocear ¿no? al máximo ese ciclo comercial vamos también tenemos que descubrir las áreas de mejora que era lo que os comentaba antes y ver dónde un proceso de digitalización nos puede ayudar a eso a ganar competitividad eficacia mejorar el servicio tener información para tomar decisiones es decir ¿cómo nos puede hacer la vida más más sencilla? en cuanto a lo que son los medios de promoción digital vale arrancamos con el Big Data cuando estuvimos pensando en cómo íbamos a enfocar esto pues bueno dijimos vale pues el Big Data porque el Big Data está muy relacionado con lo que es la digitalización de las empresas pero claro en puridad el Big Data es cuando estamos moviendo millones de datos nosotros dentro de nuestras empresas no movemos millones de datos porque no somos ni Amazon ni somos el corte inglés ni somos Apple vale pero sí que es verdad que manejamos información y sí que es verdad que esa información si la analizamos nos va a ayudar mucho a tomar decisiones vale dentro de lo que son las empresas nosotros contamos con muchísima más información de la que nosotros pensamos o sea muchas veces cuando hacemos las reuniones comerciales del departamento de exportación y nos hacemos preguntas muchas de esas preguntas nos vamos a buscar esa información fuera de la empresa cuando mucha de esa información está dentro de la empresa y si nosotros tenemos protocolizados lo que son los sistemas de información y de análisis nos damos cuenta de que ya contamos con esa información vale bueno ¿cómo gestionar esa información? decisiones que tomamos en cuanto a la política de precios el pricing nuevos productos para lanzar retirada de productos que no están funcionando información de mercados a los que nos queremos dirigir inversión en herramientas de promoción si vamos a invertir más en ferias o menos si vamos a invertir en marketing digital o no si vamos a invertir en 5000 euros en estar en un marketplace business to business o no vamos a estar vale identificar dónde encontrarla encontrar la información vale que era lo que yo antes decía muchas veces la tenemos dentro de la empresa pero no la analizamos y por qué no la analizamos porque no está metido dentro de un software que nos permita analizar esa información vale por eso es tan importante el CRM vale después identificar la información que ya tenemos identificar la que nos falta es decir cuando ya vemos lo que tenemos vale qué es lo que nos falta para tomar la decisión y dónde tenemos que ir a buscarla ver si esa información la podemos obtener a través de o con la ayuda de herramientas digitales y establecer el método de análisis con cuidado de no caer ni en la en la intoxicación es decir en el exceso de información ni en la parálisis por análisis ¿no? es decir tirarnos todo el día entero analizando información y al final no hacer nada ¿no? bueno esto es importante tenerlo en cuenta la información que tenemos en la empresa puede ser analizada gracias a la digitalización de los procesos comerciales y ahí es donde entra el CRM ¿no? y ahí es donde vosotros ahora que muchos de vosotros estaréis trabajando en entorno CRM tenéis que haceros la reflexión de qué partido le estáis sacando al CRM y cómo estáis trabajando con el CRM ¿no? en el CRM primero si lo tenemos integrado con el ERP de la de la empresa eso es lo ideal al menos con el módulo de facturación para poder hacer análisis de venta ¿no? después tendremos en el CRM podemos tener el funnel de leads es decir de los que todavía no son clientes nuestros tenemos el funnel de clientes de oportunidades y de ventas podemos ver el comportamiento del cliente por gama de producto por ciclos de venta por márgenes de precio políticas de descuento es decir todo esto se puede hacer lo podemos tener digitalizado y dentro del soporte digital del CRM ¿no? podemos analizar el time to market de productos es decir el tiempo que nos requiere comercializar un nuevo producto esto es fundamental ¿vale? porque cuando estamos trabajando en la política comercial de la empresa y estamos hablando de estar generando nuevos productos nosotros tenemos que tener muy bien establecido lo que es el time to market de productos lo que nos cuesta desde que creamos el producto hasta que somos capaces de lanzarlo y de ponerlo en la calle ¿no? y todo esto se puede hacer a través de un software de CRM ¿vale? aquí por ejemplo tenemos un ejemplo práctico de todo lo que podemos hacer a través de la digitalización ¿vale? en cuanto a lo que son medios de promoción yo por eso aquí lo pongo porque es un funnel de leads ¿vale? entonces en primer lugar podemos todo el tema de lo que es la atracción de leads ¿cómo podemos acceder a atraer a los leads? pues a través de las redes sociales a través del SEO de la web a través de campañas SEM después tendríamos la conversión a través de formularios de contacto en web lo que es la página web las páginas web estamos todo el día en ellas pero muchas veces no les sacamos el partido que deberíamos sacarlo y muchas veces lo que hacemos es tener webs que se parecen mucho a los catálogos físicos y de esa manera lo que hacemos es desaprovechar todo lo que una web nos puede nos puede aportar es verdad que siempre tenemos la sección de contáctanos ¿no? y bueno pues ahí tenemos sí ¿no? pues tenemos un formulario de contacto y demás pero desaprovechamos el resto de la web para poder tener ciertos sitios donde podamos hacer conversiones ¿vale? sigo con el tema de los formularios de contacto el formulario de contacto por ejemplo puede estar integrado en el CRM es decir cuando una persona contacta con nosotros a través del formulario de contacto en lugar de llegarnos un correo electrónico a nuestra bandeja de entrada esa información ya se vuelca directamente en lo que es el CRM de la empresa y el CRM empieza ya a segmentar segmenta por país segmenta por intereses puede segmentar por si estoy hablando con un punto de venta con una tienda de alimentación o con un mayorista con un distribuidor con un importador es decir todo esto si el formulario de contacto de web lo tenemos integrado con el CRM todo esto se puede automatizar además podemos automatizar la salida inmediata de un mail en el cual en el momento que cualquier persona contacta con nosotros a través de la web reciba un correo electrónico estimada señora X o señor X muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros en breve una fulanita de tal o fulanito de tal del departamento de exportación contactará con usted ¿vale? este tipo de automatizaciones que podemos ir trabajando además puede llegarse a una automatización a lo que es nuestra base de datos de gestión de envíos ¿vale? sabéis que por ejemplo pues la la más común que es MailChimp MailChimp con MailChimp vosotros podéis automatizar y los formularios de contacto de vuestra de vuestra web para integrarlos hacer las integraciones con MailChimp de manera que si una persona se pone en contacto y dice que está en Francia ese contacto irá directamente a parar a la lista que tenéis emitida en MailChimp de leads en Francia con lo cual ya no tenemos nosotros que dar de alta en MailChimp a esa persona porque ya se hace de manera automática ¿vale? se pueden generar o en este caso se generarían alertas al equipo comercial como esa persona que se ha puesto en contacto con nosotros se ha integrado con el CRM el CRM en el momento que detecta esa nueva integración y esa alta en la base de datos lanza un aviso al comercial asignado en la zona vamos por caso Francia de que hay una nueva alta y de que tiene que ponerse en contacto con esa persona ¿vale? o sea podemos ir viendo este tipo de cosas este tipo de alertas al equipo comercial además el CRM mismo podemos protocolizar de manera automática las tareas que tiene que hacer el equipo comercial con ese nuevo lead entonces el comercial que lleva la zona de Francia sabe que tiene que llamarle o que tiene que rellenar esa información o que tiene que mandarle un correo electrónico o lo que sea ¿vale? lo podemos protocolizar de esta manera ¿no? como veis hasta este punto todo se puede hacer la digitalización lo que nos permite es poderlo hacer todo de manera automática todos estos procesos para vosotros que sois comerciales de exportación no son ajenos o sea esto es lo que hacéis vosotros todos los días pero ¿qué es lo que ocurre? que muchas veces lo hacemos manualmente tengo que dar de alta a alguien en MailChimp y lo tengo que hacer manual o tengo que dar a alguien de alta en el CRM manual y lo que estamos viendo es que esto se puede automatizar todo ¿vale? ¿qué es lo que ocurre ahora? que es cuando entramos con lo que decíamos el Big Data nuestro particular Big Data de la empresa ¿vale? nuestro particular gestión de lo que es la información que ese tratamiento de la información podemos llegar a tener informes automatizados ¿de qué? de visitas a web y flujo de visitantes en cada una de las secciones web mapeos de puntos de conversión podemos saber dónde clica la gente ¿vale? en cuanto a conversiones por formularios de contacto por descargas de catálogos o de manuales que tengamos o por información que hemos subido que se puede descargar acceso a intranet altas en blog o en newsletters como veréis todo esto se puede digitalizar esto es un ejemplo de lo que muchas veces hacemos dentro de los departamentos de exportación pero lo hacemos de manera manual y cómo podemos dibujar un funnel de leads como yo he puesto aquí a través de medios digitales otro ejemplo en una feria una de las problemáticas con las que nos encontramos siempre cuando volvemos de una feria ¿vale? y es que vale la feria ha terminado lo hemos petado nos ha ido fenomenal y nos encontramos con 70 tarjetas y llegamos y nos tiramos una semana metiendo estas tarjetas dentro de lo que es el sistema pero una semana esto es fácil que pueda pasar es una semana porque dice joder que lento eres no es que sea lento es que tengo que meter los 70 contactos y además tengo que atender las llamadas y los mails que no he atendido durante el tiempo que estaba en la feria y demás ¿cómo podemos solucionar esto de manera digital? bueno pues ya contamos con herramientas de escaneo digital que están integradas dentro de muchos CRM que lo que nos permiten es de manera automática con nuestro móvil cogemos el móvil podemos escanear la tarjeta de la persona que nos ha visitado y esa tarjeta directamente ya en formato digital se incluye en el CRM ¿vale? y el CRM ya prepara automatizaciones de segmentación puede etiquetar leads es decir puede automáticamente decir que ese lead viene de la feria de Sial del año tal ¿vale? con lo cual los tenemos etiquetados porque después yo quiero ver qué contactos hice en la feria de Sial del año no sé qué ¿vale? pues aquí lo podemos etiquetar ¿vale? por ejemplo eso indicar que es contacto de la feria y además automatizar envíos inmediatos de mail a este contacto es decir yo acabo de tener una reunión con Mr. X y Mr. X de manera automática cuando está saliendo en el momento que yo digitalizo inicio el proceso esta persona recibe un correo electrónico con mi nombre con mi firma agradeciéndole que es lo que hacemos siempre cuando llegamos a esto muchas gracias por estar presente en nuestro stand y tal tal pues bueno todo esto lo podemos digitalizar imaginaros el ahorro que puede suponer para vosotros todo este tipo de herramientas ¿vale? esto es ya digo un caso un caso que creo que nos encontramos todos los que estamos trabajando en exportación ¿vale? un funnel de clientes pues aquí podemos tener incluido toda la información en cuanto a visitas nuestra vida comercial con los clientes en cuanto a las visitas las llamadas los mails directos que le mandamos más los que reciben las campañas de email esto por ejemplo las campañas de email una integración con un gestor de email que nos permita ver si una persona determinada ha abierto una campaña que hemos lanzado para promocionar un nuevo producto ¿no? este tipo de integraciones para el departamento comercial son súper importantes porque antes de yo coger y contactar a un jefe de compras puedo ver si ha abierto las campañas o no con lo cual eso ya me da una información de cómo puedo enfocar esa reunión de trabajo el tema de los proyectos la inclusión de personas clave en la ficha de empresa y el seguimiento el linkering el social selling esto da para otra para otra sesión pero es importante tenerlo presente todo el tema de gestión de precios de descuentos de márgenes que estamos aplicando a nuestros clientes muchas veces nos perdemos ya no sabemos ni los descuentos que tiene aplicado cada uno bueno pues todo esto lo tenemos lo podemos tener integrado y también como no pues todo el tema que hablábamos antes de analíticas y KPIs y por último predicción de ventas abandonos de clientes y demás a través de un sistema digitalizado de CRM podemos saber cuándo vamos a perder un cliente y esto no es ciencia ficción esto es así es decir podemos extraer patrones de abandono de clientes de manera que en un momento determinado podamos lanzar o podamos se puedan generar alertas de que parece que un cliente está flojeando cuántas veces nos ha pasado que de repente perdemos un cliente y no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado y cuando nos podemos analizar qué es lo que ha estado haciendo ese cliente durante un año y medio nos damos cuenta que la cosa se veía venir pero qué es lo que pasa que como no accedíamos a esa información no pudimos verla venir no pudimos prever que íbamos a perder ese cliente pues a través de estos sistemas podemos generar alertas de en el momento que alguien empieza a flojear que el comercial sea consciente de eso y poder lanzar una estrategia para poder recuperar a ese cliente antes de que se dé el abandono ¿vale? bueno ahora pasamos un poco al bloque de inteligencia artificial más relacionada con lo que es un departamento de exportación o un departamento comercial atención vais a ver que muchas de las cosas ya las estábamos usando el tema de la inteligencia artificial tener en cuenta que están nuestras vidas desde hace bastante tiempo lo que pasa es que hasta hace poco pues no nos lo han estado explicando ¿vale? pero bueno ahora cuando vayamos repasando lo que son las herramientas iremos viendo que muchas de ellas ya las conocemos ¿no? por ejemplo pues ser capaces de dar recomendaciones personalizadas esto vale mucho para el tema de comercio electrónico ¿no? permite analizar el comportamiento y las preferencias del cliente para darle recomendaciones de producto o servicio personalizadas el tema de la venta cruzada ¿vale? la venta cruzada no la usamos solo en marketplaces ya sea nuestro propio o de terceros la venta cruzada la podemos usar también a través de la información que nos genera un CRM si tenemos el módulo de facturación integrado con el CRM con distribuidores por ejemplo porque un distribuidor nos está comprando única o un punto de venta nos está comprando únicamente este producto y no nos compra otro producto que hemos detectado que hay ocho tiendas o puntos de venta parecidos a este otro que sí que lo están consumiendo ¿no? vale pues eso son el tema de recomendaciones personalizadas chat booths y asistentes virtuales ahí los tenemos en fin esto lo podemos ir también lo podemos ir trabajando el análisis predictivo de ventas lo que yo os comentaba antes esto de la inteligencia artificial aplicada a lo que es la predicción de ventas esto lo estamos usando en CRM ya hace mucho tiempo por eso yo os digo y os digo porque yo lo hago y lo he visto hacer con los clientes que ser capaces de identificar que vamos a perder a un cliente ¿vale? entonces esto es muy importante porque en exportación vosotros sabéis lo que cuesta ganar un nuevo cliente con lo cual finalizarlos es muy importante con lo cual el poder detectar posibles abandonos o sea ese uso predictivo de las ventas pues también es muy importante la automatización de los procesos de venta esas automatizar las tareas repetitivas que era lo que yo os comentaba antes del ejemplo de la feria y del escaneo de las tarjetas de visita esto no es ciencia ficción esto ya está y esto ya hace tiempo que está bueno pues esto son herramientas de inteligencia artificial todo el tema de la optimización del pricing del precio fundamental esto cuando estamos trabajando con marketplaces y según con qué marketplaces que nosotros podamos ir acoplando una política de precios de manera bastante automatizada en función de cómo se está moviendo el marketplace en esos momentos esto es importantísimo no tener que estar pidiendo permiso para ver si puedo bajar un 1% un 2% o un 0,5% el ganar esta agilidad cuando nos estamos moviendo en marketplaces o en plataformas de e-procurement que luego lo veremos esto es importantísimo vale y la información de mercados el análisis de mercado y demás que yo creo que esto es un poco con el chat GP4 o GP3 y ahora GP4 es un poco lo que más hemos estado viendo yo entiendo yo entiendo que vosotros ya os habéis metido en esta herramienta es muy chula es muy divertida nos puede solucionar nos puede evitar muchas horas los que llevamos en exportación muchos años sabemos lo que nos costaba antes obtener información de mercados bueno yo ahora os he puesto aquí un ejemplo yo me metí y dije oye quiero que me digas cómo está el mercado de la distribución alimentaria en Australia y le hice esta pregunta y me da esta información vosotros sabéis que esta herramienta arranca desde el año 21 desde antes del 21 no tiene información muchas veces esto te lo indica y entonces yo le pregunté le dije oye dame información sobre el mercado de la distribución alimentaria en Australia y aquí tenéis lo que me dice pues están y además lo que es importante te da la cuota de mercado porque se la pregunté obviamente y además la fuente cuando trabajéis con estas herramientas pedir siempre la fuente esto tú le dices dame la fuente y él te da la fuente ¿vale? es importante que tengamos la fuente bueno esto es un ejemplo le pregunté también sobre el mercado de los quesos en Noruega y le dije oye ¿qué tipo de queso se come en Noruega? porque yo soy un exportador tengo de Valencia comercializo quesos oye quiero saber en Noruega allí qué tipo de queso comen y digo bueno pues esto en Noruega el tipo de queso más consumido popular es el brunos también conocido como queso marrón y tal y me da esta información esto en realidad lo que supone para nosotros es un ahorro de tiempo muy importante porque esto a mí me costó cinco minutos si hubiera tenido que averiguar qué tipo de queso les gusta a los noruegos me hubiera llevado sin herramientas de inteligencia artificial me hubiera llevado mucho más tiempo yo creo que se habla mucho de la inteligencia artificial pero sobre todo lo que va a suponer es un ahorro en tiempo en muchas veces en el tiempo que invertimos en tareas de bajo valor añadido y yo creo que esto es un poco una definición de lo que puede ser o lo que puede suponer por ahora el tema de la inteligencia artificial vale nos vamos a la venta online yo aquí la venta online ya estamos acabando nos vamos a lo que son las plataformas de e-procurement y los marketplaces empiezo por el he querido explicar el e-procurement porque es algo que se va imponiendo más en el business to business y porque muchas veces sin saberlo ya estamos en plataformas de e-procurement vale vale que es en qué consiste el e-procurement consiste en medios a través de medios digitales vamos a realizar pedidos es decir los compradores eligen los productos o bienes del catálogo online y recibimos el pedido de manera automática se autorizan los pedidos es decir obviamente tiene que haber una autorización se realiza el pago o la transacción se realizan los seguimientos del pedido y se elaboran informes todo a través de medios digitales aquí no hay un que decir pero ya no de medios digitales sino dentro de la misma plataforma en la misma plataforma estamos todos estamos los vendedores y los compradores aquí no hay un correo electrónico no hay nada es una comunicación directa vale es muy parecido al blockchain de hecho es tecnología blockchain muchas veces vale ¿qué tipos de e-procurement hay? y aquí ya os va a empezar a vais a decir pues yo estoy en eso hay plataformas de e-procurement que un poco lo que lo que necesitan es se utilizan para identificar evaluar y seleccionar proveedores esto puede ser por ejemplo los famosos directorios pues el directorio no deja de ser un e-sourcing ¿vale? porque accedemos a los directorios para buscar proveedores hay algunas que son de tendering es decir que yo puedo coger y puedo ver diferentes precios si soy el comprador ¿vale? o puedo contactar con varios proveedores y que me manden precio a través de la propia plataforma hay otras plataformas que son de subastas esto los que trabajáis con algunas cadenas grandes cadenas de distribución estaréis familiarizados con el sistema de subastas que muy seguramente habéis tenido que sufrir en algún momento determinado el estar con subastas a la baja compitiendo con otros proveedores de la propia plataforma ¿vale? y después lo que es el ordening que son las plataformas en las cuales se gestiona directamente las órdenes de pedido donde estamos integrados tanto los compradores como los vendidores vale en cuanto a lo que son los marketplaces la selección de un marketplace lo primero que tenemos que ver ¿dónde nos vamos a meter? tenemos que hacer una investigación tenemos que ver dónde nos interesa cuáles son los más adecuados para nuestro tipo de producto o servicio y como yo decía antes al principio del todo para cómo estamos nosotros es decir hay marketplaces muy exigentes en cuanto por ejemplo a los envíos en cuanto por ejemplo al picking en el almacén en cuanto a la el nivel de respuesta que podemos dar es decir si estamos en un marketplace no nos podemos ir de vacaciones es que no nos podemos ir de vacaciones o sea tiene que haber alguien porque el 17 de agosto ¿vale? o el 15 de agosto directamente en Singapur no saben que aquí es fiesta y pueden querer hablar con nosotros ¿vale? o puede llegar a un pedido y yo no puedo llegar el 31 de agosto y abrir el abrir el abrir el 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 marketplace y ver que tengo cuatro pedidos ¿vale? con lo cual estas cosas las tenemos que tener en cuenta ¿vale? después tenemos que ver pues todo el tema de registro y cumplimentar los requisitos la optimización de productos tenemos que a veces preparar los productos para ser vendidos en el en el marketplace tenemos que tener claro todo el tema de las descripciones cuando subimos los productos las fotos de productos las descripciones que tienen que ser atractivas las fotografías de alta calidad los precios competitivos después entraremos un poquito de manera muy resumida en las funciones que tiene que tener el encargado del marketplace ¿vale? y lo que comentábamos la integración con inventarios y la gestión del stock el establecimiento de políticas y términos la atención al cliente lo que yo os decía no podemos cerrar la empresa irnos de vacaciones y que haya gente ahí esperando a obtener una respuesta nuestra todo el tema de estrategias de promoción y de marketing tenemos que ver qué es lo que nos permite hacer ese marketplace y qué es lo que lo que no nos permite hacer y el monitoreo y análisis de resultados de manera muy resumida ¿vale? esto es una foto súper completa súper completa súper completa súper completa súper completa del equipo que tendríamos que tener o de las funciones que tenemos que tener si queremos estar en e-commerce o en marketplaces ¿vale? aquí hay un montón de gente ¿no? no os fijéis en la gente no os fijéis en el e-market en el e-commerce manager en el front web manager no os fijéis en todo esto fijaros en lo que está al lado fijaros en lo que son las funciones porque las funciones sí que de alguna manera las tenemos que tener cubiertas o bien con un equipo interno o con externos subcontratados ¿vale? pero esto lo tenemos que tener más o menos claro no aplicará todas las funciones a cada una de nuestras empresas pero yo creo que es una buena guía nosotros mismos después diciendo vale pues esto lo tengo que tener o esto no me hace falta o esto sí o esto no yo creo que es un buen checklist para que después cada uno de vosotros lo pueda aplicar a vuestra empresa ¿vale? bueno con esto ya hemos acabado ya llevamos una horita bueno y hasta aquí este rápido repaso a los puntos clave de la transformación digital como resumen yo resaltaría en primer lugar que seamos conscientes de nuestro modelo de negocio y de comola transformación digital nos puede ayudar a ser más competitivos y adaptarnos mejor a nuestros clientes y en segundo lugar la importancia de gestionar el cambio adaptándolo a las circunstancias de vuestra empresa muchas gracias y quedo a vuestra disposición para lo que podáis necesitar bueno estaba un poco la bueno la broma del final y yo por mi parte ya ya he finalizado no sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta que queráis que queráis hacer voy a dejar de compartir Bernardo en el chat no observo que nadie haya dejado ninguna cuestión pero bueno como has comentado os invitamos a que de nuevo activéis vuestra cámara y micrófono si queréis interactuar con Bernardo o por lo contrario dejarlo escrito en el chat y Bernardo os contesta si tenéis alguna pregunta ha ido muy rápido porque la verdad es que había muchos temas pero bueno por lo menos que tuviéramos todos una idea clara de lo que se trata la transformación digital pues nada parece que no hay preguntas no, no parece que hay Bueno, pues si hay preguntas yo reiterar nuestro agradecimiento Bernardo porque siempre que hemos contactado contigo has estado ahí siempre nos apoyas colaboramos conjuntamente desde hace ya mucho, mucho tiempo y oye muchísimas gracias por tu tiempo por tu dedicación y por estos maravillosos por estos maravillosos talleres agradeceros también a todos vosotros pues vuestra asistencia Muchísimas gracias Sergio como es un placer estar en Fedacova con vosotros y con todos los asociados de Fedacova y nada ya nos emplazamos al próximo Bueno Bernardo en el chat una de las asistentes Milena Suárez te agradece toda la información ha sido muy clara por mi parte también añadir que ha sido muy descriptiva muy intensa la verdad es que no te has dejado ni en detalle muchos puntos muy interesantes Muchas gracias Milena Antonio también a vosotros Alicia Sergio y nada pues ya estamos en contacto Por nuestra parte deciros que en los próximos días os enviaremos un email con un enlace a una encuesta de valoración para que nos hagáis llegar todas vuestras suponiones al respecto puntos de mejora y otros temas de interés para futuros eventos y Bernardo os hará llegar las diapositivas de la sesión Bueno gracias hasta luego Muchas gracias a todos hasta luego Adiós Adiós Gracias